¿Te gusta la radio? Sí, 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 está bien, muchas gracias. Bueno, buenos días, para mí hoy es un placer trabajar con ustedes aquí. Como siempre digo, yo lo que hacemos no es que estamos enseñando, porque somos todos profesionales, es simplemente compartir lo que uno hace y ahí aprendemos todo. Hay veces que vemos algo que nos ayuda a ampliar más el conocimiento, que vemos una técnica diferente o algo diferente. Lo importante es que estar siempre aprendiendo que es la única manera, yo pienso, de seguir avanzando, ¿verdad? Tu nombre otra vez, por favor. Delia. Delia, ok, mucho gusto que estés hoy en el salón. Y estamos con Carolina también, del salón Wichos. ¿De verdad? Sí. Qué bueno que estén aquí hoy con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos un poquito en el vivo para que puedan ver que nos pueden visitar aquí en el salón. Hoy estamos trabajando, estoy con Suprema Health Company, como embajador técnico de la compañía. Siempre estamos dando demostración de color y visitando salones. Y hoy nos tocan que nos visiten a nosotros. Así que vamos a trabajar aquí una técnica de baliage. La clienta nos pide un color caramelo, no demasiado claro. Estoy trabajando con un decolorante en crema, como ustedes saben que me gusta, me encanta, ¿verdad? Y Carolina también lo conoce, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, sí le gusta, ¿verdad? Sí, claro que sí, está perfecto. Como no voy a aclarar, si tuviese que aclarar 7, 8, 9 niveles, cuando aclaramos mucho, trabajaría con el decolorante en crema, que aclara 9 niveles. En este caso, este decolorante aclara hasta 7 niveles, y es suficiente porque la clienta quiere un color caramelo, ¿verdad? Quiere estilo morena iluminada, que no sea demasiado claro. Entonces voy a trabajar con el decolorante en crema, con 20 volúmenes, ¿verdad? Este es el decolorante con mi mezcla bastante espesita para poder tener una aplicación que no sea más bien pastosa y que no sea tan livianita, ¿ok? Que no sea tan aguada. La técnica que voy a usar es también bien práctica. Acuérdate que a veces ponemos demasiado papelito para cuando tenemos técnicas que no hay necesidad. Entonces ya nos vamos a poner a trabajar. Voy a tomar la iluminación primero. La clienta, cuando se levante el cabello, para que se vea cada color en la parte de abajo. Entonces voy a hacer un contraste. No quiero todo rubio, tan iluminado lo que es el contorno, sino que tenga un contraste. Contraste hablamos de claridad y oscuridad, ¿ok? Y aquí tenemos que hablar de profundidad. Lo que vamos a decir, que tan profundo lo queremos. Para eso usamos el pis. Cuanto más lejos es el pis, más profundidad tengo en el color, ¿ok? Entonces voy a sacar unas mejitas también. Y voy a pisar. El pis es bien importante, la técnica del pis, que a veces pisamos demasiado y después nos cuesta muchísimo desenredarlo, ¿verdad? ¿Sí te ha pasado? Sí. Nos ha pasado todo, entonces por eso aprendemos la técnica de, en este caso, mira, voy a correr hacia el medio aquí. No empujo enseguida hasta el final, sino que arrastro porque cuanto más yo piso, más lejos estoy del crecimiento. Entonces lo que hago, para que después pueda desenredarlo fácilmente, simplemente vamos a correrlo, después vengo por dentro para acercarlo al crecimiento. Ahora sí voy a aplicar el decolorante. Hablábamos de las tablitas ahora, ¿verdad? A mí me gustan mucho estas tablitas que tienen los dientitos porque me sostiene el pisado, ¿ok? Pongo, aplico colorantes para que me sostenga, no se me corra y luego me acerco bastante. Acuérdate que estamos pisando, así que no está tan cerca del crecimiento, ¿ok? La técnica que uso, que esté bien, bien saturadito. Y lo que hablábamos, mira, no se te infla en cuanto a que no gotea, la aplicación es muy linda en crema. No te está manchando, tirándote, cuando está muy aguado, eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí. Ok, aquí la punta donde hay color, aquí no vamos a aclarar porque ya tiene color. Sí, yo he visto que al aplicar este decolorante siempre lo hacen diagonal, pero yo a usted no lo estoy viendo. Sí. Lo hago diagonal. Son técnicas diferentes, como digo, y qué bueno que aprendemos cosas nuevas. Que hay veces también ponemos la brocha, la ponemos en diagonal. Hay veces sí trabajo lo que es la técnica de mano alzada, por eso es bueno que aprendemos diferentes cosas, ¿no? Cuando trabajo con mano alzada, hay veces que sí hago el dibujo de esta manera porque tienes que estar dibujando en B, pero cuando necesito una decoloración pareja, como en este caso, uso la técnica de mi paleta o mi brocha de esta manera. Y también el empapelado, muchos hacen esto, ¿no? Sí. Eso no digo que esté mal, pero a mí a veces se me marca aquí o esta parte a mí queda más oscura. Y a la hora de que yo tuviese que repasar, que tengo que volver a repasar, esto se me hace más práctico, ¿ok? Sin necesidad de darle tanta vuelta al papel y lo dejo en esta posición. Entonces se me hace muy práctico a la hora de que yo tenga que venir a abrir el papel y no tenga que estar sacando tanto. Ok, entonces voy a ir trabajando a dos centímetros más o menos. El comienzo fue que hice mi división y voy a ir trabajando mi técnica de un lado y del otro, ¿ok? No sé qué hice con el peine. Aquí lo tengo. Ok, trabajamos este lateral y ahora vengo a trabajar del otro lado también, a dos centímetros. Hacemos la división, ¿ok? Dos centímetros. Nomás me voy a recorrer un poquito para que puedan ver. Vamos a trabajarlo a dos centímetros. Voy a dejar mi contraste de color. Esto lo dejamos de contraste, ¿ok? Voy a tizar, aquí estoy tizando bien de... Si fuera a dejarlo bien cerquita de crecimiento en profundidad, solamente tizaría este poquito. Que en ciertas partes donde necesitamos más iluminación cerca del cuero cabelludo, tizamos menos. Pero en esto me quiero retirar, quiero bastante profundidad. Entonces desde aquí corro, como ven, luego entro para correrlo de aquí. Y ahora sí. Y vamos a aplicar el decolorante. La tablita me ayuda a sostener el pisado, ¿ok? Y como tú dices, la técnica de aplicación en este caso es esta, que uso. Me acerco bien, bien. Ok. Preguntitas que tengan. En este caso tenemos canas, ¿verdad? Hay unas canitas. Hablamos de un 50, 60% de canas. Luego vamos a hacer la fórmula de canas. Lo que voy a realizar es primero la iluminación. Una vez que llegó a mis niveles deseados, voy a ir a lavar esta decoloración. Y luego vamos a hacer el esfumado y al mismo tiempo cubrimientos de canas. ¿Sí? En este porcentaje que tiene, ella casi tiene un 100% de canas. Un 75% de canas. Hablamos. Sí, un 75% de canas. Hay bastante, ¿ok? O sea que luego vamos a hablar de la fórmula de canas. Pero si yo tengo, aparte en diferentes partes de mi clienta de cabello de ella tienen, como pueden ver, más que nada, donde hay partes con más porcentaje de canas, hay en partes con un poquito menos. Pero aquí lo podemos considerar más de un 50%. Entonces la fórmula va a ser mitad de color deseado con mitad de color natural. Hablando de canas, acuérdense que siempre es bien importante que haya presencia de natural en la fórmula. ¿Sí? Esto todo, como digo siempre, no siempre tenemos que usar la misma técnica para diferentes trabajos. En este caso estoy dejando bastantes contrastes. Aquí es un cabello que hay demasiado cabello, ¿ok? Si ustedes ven aquí ya una iluminación, ¿estos saben qué fue? Una prueba de mechón. Una prueba de mechón. Bien importante. A pesar de que yo conozco el cabello de mi clienta, muchas veces vas a hacer la elección de tu color, de tu decolorante y saber si va a resistir. Más que nada si no conoces a la clienta, si no tienes un historial de ese cabello, no sabes lo que hay ahí. Hoy en día hay muchas geratinas que contienen formol, contienen urea, que pueden llegar a partir el cabello si no sabes lo que hay ahí debajo. Entonces es importantísimo realizar una pruebita previa de mechón a ver a dónde vamos a llegar. Eso es bien importante ver cómo está el cabello. ¿Sí? Y lo que tiene. Y lo que hay ahí en ese cabello, claro. O sea, para después no tener sorpresas. Sí. Y las clientas dicen, ah, tengo un año de no pintar. Exacto, sí. O se hizo algo en la casa, o se hizo algo en otro lado, no te dice nada. Entonces una prueba de mechón es bien importante para saber lo que hay, ¿ok? Para saber mi resultado previo. Y eso me dice qué es lo que va a estar pasando, hasta dónde puedo aclarar. Y cómo lo puedes trabajar. Y cómo lo puedes trabajar. Con que peróxido, por ejemplo, no haces una pruebita de mechón y ya te está diciendo todo eso. Y no es una pérdida de tiempo. También. Más que nada, cuando tu clienta es nueva, que tú no sabes el historial de ese cabello, ¿sí? Así es. Ok. Mira con la facilidad que se pinta la decoloración a la hora de su aplicación. Me encanta el decolorante. Sí, ya lo sentí. Ya lo sentí. ¿Sí? Al aplicarlo al papel. Ok. Lo que nunca lo has usado, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ir viendo su resultado y espero que te guste. Preguntas, preguntas, dudas que puedan tener. Por el momento. De momento vamos bien. Sí. Mire, la... Ok. Carolina, ¿alguna preguntita o vamos bien? Vamos bien. Ok. Mira, aquí voy a hacer una división. Esta técnica la uso bastante porque me ha dado muchos resultados. Bueno, a la hora de que hago morena iluminada, al llevar bastantes contrastes, separo. Esta técnica te va a ahorrar, mira, todo el tiempo que te vaya a llevar la decoloración lateral. Esto me lo estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho, ya lo han visto, pero los clientes se renuevan, ¿verdad? Siempre hay alguien nuevo mirándonos y a lo mejor no ha visto esta técnica. Que lo que estoy trabajando, más que nada, la iluminación en el medio de la cabeza, esto me va a ir a iluminar y me va a hacer el efecto como que está todo. Ajá. Aunque solo voy a trabajar esta parte. Luego, como ven, donde cambio simplemente el patrón es en la cúspide, que aquí hice un triángulo para ir a todos los laterales y voy a trabajar dos papelitos más aquí y ya la parte de atrás ya va a estar... ya más, no hay necesidad de más, ok? Se va a iluminar muy bien. Entonces, otra vez, voy a sacar mi contraste. Y vamos a hacer ese efecto que me ahorra bastante tiempo. Esto lo uso mucho, vuelvo a repetir, cuando hago morena iluminada, cuando la clienta no quiere demasiada decoloración. Van a ver que con poco vamos a dar la sensación de mucho, ok? Sacamos contrastes y a mi hebra le saco una separación más. Hacemos el kiss, ok? Pisamos un poquito el cabello. Y aquí vamos a pintar. Este decolorante en crema aclara hasta cinco niveles, ok? Y no tengo necesidad de usar un decolorante que aclare más. Es un decolorante que no se infla, van a ir hirviendo su proceso. Y mira la aplicación. Es bueno que siempre se ature muy bien. Yo la siento al aplicarla al papel. Ok. ¿Viste que parejito te deja? La corres una vez y ya es muy pareja su aplicación. Esto me ahorra mucho tiempo de trabajo. Y lo hacemos un trabajo más comercial. Y creando el efecto de la misma manera. Sin necesidad de tanto producto y tanto papel. Solamente ahora estoy trabajando. La parte de abajo ilumine aquí. Vamos a iluminar. Sí, para que si la clienta se levanta ya. Cuando la clienta se agarra el cabello, ok? Aquí vamos a hacer una más. Y qué bueno que me visitan hoy. La sorprendida fui yo. ¿Sí? Sí. Muy sorprendida la otra vez. Ay, qué bueno. Estamos trabajando con 20 volúmenes. Y prácticamente, como ven, poquitos pasos ya tengo iluminada la parte de atrás. Sí. Carolina, que ya conoce este decolorante, que es el que trabaja en su salón. Sí. Estamos enamorados del decolorante, ¿verdad? Este decolorante. Mira esta aplicación. El color para las canas también, mi amor. Ay, 100% cubrimiento de cana y ahora lo vamos a ver. No está batallando que vas a volver a aplicar porque está en la... No. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con el colorante de San Francisco? Todos los... Generalmente, cada dos semanas estamos visitando el norte de la parte de San Francisco, toda esa área. Estamos visitando salones y ha gustado mucho el color, sí. El color, el decolorante, ha gustado mucho el producto en general. Y súper importante luego también lo que la clienta le vamos a recomendar para que la clienta use en su casa. Sí. ¿Ok? Mira, yo por ejemplo, es súper importante cómo la clienta luego va a cuidar. Tenemos, por ejemplo, el shampoo, el post-treatment, que es el shampoo que le voy a recomendar a mi clienta para que use luego para mantenerlo, para mantener esos colores. ¿Ok? Es el shampoo que nos va a mantener aún más la cutícula cerrada. Es el shampoo que le voy a recomendar. Shampoo y mascarilla. ¿Ok? Que tengo para recomendarle a mi clienta. Bueno, lo tiene. Ok, yo se lo recomiendo. Ahora lo vamos a usar. También viene de alitro. Es el que yo uso, obviamente. Y le podemos recomendar a la clienta. Mi clienta, por ejemplo, a la que estamos haciendo ahora el color. Ana, le vamos a recomendar el de alitro, ¿no? Porque tiene mucho cabello. Pero para, como prueba, cuando lo quieran probar, lo puedes usar este tamaño también. Pero es una línea muy completa donde también tenemos, por ejemplo, el heat protecting. Esto es para protegerlo de aquella clienta que usa, ¿verdad? Que usa mucha plancha, mucho secado a diario. Todo ese calor a diario lo que termina es resecando el cabello. Entonces, hay veces que no es el problema que la clienta te dice, es que yo lo seco a diario. El problema no es tanto el calor de secador, que sí, obviamente, ¿no? También hay para, digamos, los colores se oxiden y se aclaran. Ajá. Hay para mantener este color. Oh, sí, claro. Ahora vamos a hablar de cómo mantener estos colores porque tenemos color drops, que son las gotitas que le vamos a recomendar a la clienta, que viene en muchos colores. Incluso puedes crear colores, pero viene en cobrizo, en rojo, lo que es el brunette. En este caso, estos marrones lo vamos a mantener con esas gotitas que se llaman color drops. Es una mascarilla que aporta mucha hidratación, pero más que nada aporta color. Esto yo lo voy a personalizar a mi clienta para que lo use. Aquí lo que tenemos es la mascarilla de hidratación. A esta mascarilla yo le voy a agregar, ahora te voy a dar la fórmula, le voy a agregar la cantidad necesaria para que la clienta en la casa entre color y color lo pueda mantener. Como tú dices, si bien dices, los colores por los lavados empiezan a aclarar, a oxidarse, entonces a los 10, 15 días ya no se ven con el mismo brillo que salió la clienta del salón, le voy a preparar esto para que la clienta en la casa se lo aplique y ese color vuelve a revivir. Acuérdate que tu clienta cuando sale de aquí, ahí va tu nombre, ¿verdad? Entonces ese color tiene que estar brillante siempre. Entonces tú, la clienta te toma mucha confianza porque tú le preparas algo para cada tipo de color que tú estás haciendo. En este caso yo le puedo recomendar Color Drops, que es las gotitas que le voy a preparar, se agrega aquí, la clienta en la casa lo va a agitar, lo aplica luego de lavarse el cabello, ¿ok? Ya tiene su color preparado en la casa. Entre color y color, entre visita y visita, como no lleva oxidante, no se oxida, así que no tiene problema, puede estar aquí, la clienta se lo va a aplicar, lo deja unos 10, 15 minutos, luego lo enjuaga y ese color vuelve a revivir. O sea, contestándote tu pregunta de cómo vamos a mantener ese color luego en la casa. Eso es súper importante. Lo que hablábamos con el protector de calor, ¿no? Que no es tanto el problema que la clienta lo seque en la casa, sino que muchas veces no se aplica ningún protector. Entonces, el protector de calor es súper importante a recomendarle aquí. Tiene mucho, mucho producto para recomendarle, ¿ok? Bueno, estamos usando y ya estamos casi en el final de lo que es la parte de atrás, porque ahora nos vamos a ir a la cúspide, que esté iluminado, pero sin necesidad de que haya demasiado papel. ¿Ves? Prácticamente muy rápido ya hicimos la parte de atrás. ¿Ok? Vamos en esta última sesión, esta la hago en diagonal. Para luego pasar aquí a lo que es ya el rombo que formé aquí para cambiar el patrón. ¿Ok? Dejamos el contraste. ¿Van entendiendo la fórmula? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ok? Si ahí tiene mi teléfono también, cualquier cosita que se les olvide. Y aquí voy a formar dos diagonales para prácticamente lo que es la parte de atrás de la nuca ya está lista. ¿Ok? Este es un trabajo muy comercial que se ilumina en una iluminación muy linda y rápida. Y con el deseo y respetando el deseo de la clienta, que lo quiere mucho. Eso es lo también muy importante. Eso es lo importantísimo. Que después la clienta no te dice, ¡ay, esto no era lo que yo quería! ¿Me entiendes? Ajá. Entonces es bien importante también el diálogo que voy a tener con mi clienta, saber qué color quiere. Y ahí... Y cómo quiere verse. Cómo ella quiere verse. Es bien importante que la clienta no sienta que le vamos a hacer algo que luego después no pidió. O sea, o no, yo te había pedido poquito y no hay mucha iluminación y resulta que le ponemos cientos de papelitos. ¿Ok? Mira, ¿dónde agarraste el papel de aluminio? El papel de aluminio, ahora también, ahora le doy la recomendación donde yo compro mi papel de aluminio. Carolina quiere tener todo lo que vea. Todo. Está bueno. Queremos usar lo bueno para nuestras clientas. Sí, claro. Vamos a dejar el contraste. Porque ahora también trabaja con mucha más confianza. Sí, seguro. Queremos la tabla, queremos el papel. La tabla, queremos el papel. Está bien, está bien. Para eso es esto, ¿ok? Bueno, una vez que ya terminamos la aplicación aquí en la parte de atrás, ya viene la cúspide. Como ven que aquí vamos a hacer otro patrón. Cuando hablo de cambiar el patrón es para que no hacer simplemente la misma técnica en toda la cabeza, sino que nos va a cambiar. Esa es otra cosa también porque no podemos hacerle la misma técnica a todas las mismas clientes porque van a aparecer un retrato. Ajá. Que siempre trabajamos la misma, la misma técnica con todas y para todos los trabajos. Sí. Entonces es bueno tener más amplio la manera de trabajar. Ya la parte de atrás, como dijimos, ya está. Es que rápido ya empapelamos atrás y simplemente ahora aquí en la cúspide cambiamos el patrón. ¿Qué es cambiar el patrón? Como venimos trabajando un mismo patrón en todo lo que venimos realizando, pero ahora aquí lo cambio. Por ejemplo, aquí puedes hacer macro lines o puedes hacer baby light, lo que quieras ver de iluminación aquí. Ahora también estamos viendo, porque también tenemos que llevarnos por las tendencias, que no está tan iluminada la parte de la cúspide, no tanta línea aquí. Entonces por eso aquí podemos... Hay más profundidad. Sí, con más profundidad. Lo que me va a dar más profundidad es el tizado, ¿ok? Y el efecto que quiero ver aquí. Por ejemplo, aquí ya no lo voy a hacer el lineal, sino lo que estoy sacando, por ejemplo, macro line, más gruesitas y como que fuese un estilo highlight, ¿verdad? Cuando hacemos la parte de la cúspide aquí cambiamos. Entonces en vez de hacerlo como veníamos haciendo con más pisado y más lejos, aquí me estoy acercando más. Para iluminar más la parte de lo que va a ser la cúspide, ¿se entiende? Sí. Ok, aquí sí, casi no he pisado, me acerco, porque acuérdate que después vamos a difuminar. Si nos queda alguna manchita o alguna marca, con la difuminación al final, eso lo vamos a difuminar. Realmente, yo he visto, a mí me ha pasado que aplico el decolorante, pero aquí en la raíz queda una línea naranja. Dependiendo, a veces nos pasa, ¿no? Y bueno, si esa es tu inquietud, que a veces te pueda pasar de que al final, tú dices al final de la decoración que queda una línea de marcación. Lo bueno es que como vamos a difuminar después, muchas veces empiezo por el color y luego, primero con el color y luego con la decoración. Y en este caso hoy lo estamos trabajando al revés. Primero estoy haciendo la iluminación. Por eso digo que si te quedó alguna liñita, como tú dices, que te queda esa parte que pueda... A veces porque en esta parte tenemos cabello virgen, en la parte obviamente más cerca y más en la cúpida tenemos más calor. Entonces, si te pasa eso, que quedó esa desmarcación, esa línea, que a veces nos cuesta borrar eso, lo vamos a hacer al final. Cuando vamos a difuminar, no te preocupes que eso lo vamos a disimular. Pero al tener una iluminación, no es solo el color, sino que debajo, aunque apliques color encima ahora, debajo va a haber una iluminación. ¿Ok? Para que no quede tan oscuro esa parte. Entonces, aquí lo que es la cúspide, donde separamos, estoy usando un patrón diferente. Aquí vamos a sacar solamente tres papelitos, ¿ok? Y aquí va a ser mi parte final de atrás. No hace mucho que empezamos y ya prácticamente ya tenemos la parte de atrás. Vamos muy bien, ¿verdad? En tiempo. Aquí estoy sacando más bien macro lines, no tan finitas. Baby light serían más finitas. Más finitas. Pero en este caso, quiero más iluminación, un poquito más gruesa. En la parte de la cúspide, aquí estoy haciendo más gruesita la iluminación. Y solamente tres papelitos vamos a sacar. ¿Sí? Ya en el último va a dar la profundidad, en el último. En el último, sí, porque no quiero que se vea tan cerquita. Eso va a ser a tu gusto también, porque incluso si lo haces así, bien cerca del crecimiento, luego vamos a aplicar color y con el color podemos alejarnos, ¿ok? Generalmente, y en este caso, como su base es nivel 6, vamos a trabajar fórmula de cana en nivel 6. Y ese mismo 6 nos va a disimular, a corregir cualquier manchita que podamos tener. Que si la decoloración, como en este caso, ves que no mancha ni nada, es así de pareja, no creo que tengas manchas en el crecimiento. Pero si hay, las puedes disimular. ¿Sí? ¿Y su pigmentación? ¿Qué da el cabello de ella? ¿Cuál es su pigmentación natural? Bueno, cuando miramos, la pigmentación no se puede saber, ¿verdad? O sea, visualmente no se puede saber. Cuando nosotros venimos a hacer el análisis del cabello, lo que sí podemos saber es el nivel natural. Eso es importante saberlo. Ahora, generalmente, sabemos que de acuerdo a los niveles que tenga el cabello, es la pigmentación que hay, ¿no? Cuando nos referimos a la pigmentación, es qué tipo de pigmento puede ser. Que puede ser, si estamos hablando de nivel 4, estamos hablando que hay mucho rojo en esos niveles. Si estamos hablando de nivel 6, 7, hay naranjas. Entonces, no es tan importante en ese momento saber la pigmentación de la clienta, sino saber color natural. Una vez me pasó, solo aplicar color, ¿verdad? Pero la señora me dijo que su pigmentación era rojiza. Sí. Perdóname que te corte aquí en este punto. El cliente no sabe su pigmentación. Ha escuchado lo que le han dicho. Sí. Muchas veces su resultado ha sido muy naranja o muy rojiza. A veces el estilista pone la excusa o, ay, quedó naranja por su pigmentación, es así, no hay nada que yo pueda hacer. Y no es verdad. O sea, el cliente latino, nuestra piel, generalmente, todos tenemos pigmentos diferentes, ¿no? Eso lo crea la melanina, es muy diferente la melanina del cabello a la piel, pero eso es lo que nos da el color. Dependiendo los niveles de esa clienta a su nivel natural, generalmente es la pigmentación que va a tener. Por eso digo, si es muy oscuro, va a tener pigmentos rojos. Pero como tú dices, la clienta me dijo que tiene su pigmentación muy naranja, porque así le han quedado sus colores. Sí. Pero bueno, a ver, ¿y cómo fue la consulta que te hizo la clienta? Ok, entonces me dijo la clienta que era pigmentación rojiza y que sí podía usar los correctores para aplicar, al mezclarlo con el tinte, para que no me le diera los tonos rojos. Ok, no, no te preocupes. Lo que me imagino, y eso nos dice la clienta, ponme ceniza para evitar los rojos. Ajá. Cuando tú tienes un color, no el cabello natural, sino cuando hay color, y si es un color oscuro, obviamente que ahí hay muchos pigmentos rojizos, los pigmentos naranjas, o en su cabello natural, son los primeros pigmentos que van a salir. Cuando el color final, por ejemplo, te quedó naranja, eso muchas veces lo que la clienta va a pensar es que este naranja no me lo va a poder controlar, o tenemos que usar cenizas. Ahí, como en este caso, lo importante es tu decoloración en los niveles que queda tu decoloración. Si tu decoloración, por ejemplo, aclaras que está a un nivel entre 5, 6 y 7, ahí todavía va a haber pigmento naranja. Eso es cuando hablamos del pigmento fundamental o del pigmento, el residuo que queda. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi decoloración, por eso es importantísimo a los niveles que vamos a llegar aquí. Yo después voy a querer trabajar más o menos en nivel 7, un color caramelo, yo voy a trabajar en esos niveles. Si la decoloración final, cuando yo voy a lavar, está en naranjas, después queremos controlarlo con el tono. Y creo que no sería lo correcto. Lo correcto va a ser los niveles que vas a dejar tu decoloración. De acuerdo, al nivel de fondo que te quedó, es el color luego que puedo aplicar. Si te quedó naranja tu decoloración, quiere decir que estamos en nivel 6, más o menos. Después, por ejemplo, lo quieres controlar con un 6-1 y no pasa, ¿ok? Vas a matizar un poquito al segundo lavado, la clienta le vuelve a salir ese naranja. Y tenemos la costumbre de decirle al cliente, es que es tu pigmentación. No, el fondo de decoloración que yo dejé, no fue el adecuado para luego aplicar un tono, ¿sí? Entonces, aquí, suponiendo que esta decoloración ahora me llegue muy bien entre el nivel 8, que tenemos que pasarnos un poquito al momento que estoy decolorando, no dejarlo al nivel deseado. El nivel deseado va a ser entre 6 y 7, porque va a ser una morena iluminada, pero si lo dejo la decoloración en esos niveles, cuando quiera aplicar el tono para tonificar precisamente, no voy a poder controlar eso. Y es ahí cuando muchas veces le decimos al cliente, ah, es que su pigmentación es rojísima. Y el error fue, obviamente, los niveles que tuvo la decoloración. Eso es súper importante. La decoloración, ahora la vamos a seguir viendo, tiene que llegar por lo menos a nivel 8, ¿ok? Que tengo menos naranjas, hay más presencia de amarillo-naranja. Entonces, ahí sí voy a poder aplicar mi color sin ningún problema, por ejemplo, en nivel 7. Si la decoloración me quedó en nivel 7, 6, que hay bastante naranja, después no lo puedo controlar. Y lo quiero controlar con un matiz, que en este caso sería un ceniza. Y no sería la manera ideal de trabajar, porque ahí va a seguir estando el naranja. Ya está nuestro empapelado, ya atrás, ya terminamos. Rápido, práctico, no es por trabajar a las apuradas, pero sí de manera más simple. Mucho menos producto, menos papel, ¿sí? Atrás ya está. Y adelante también voy a trabajar de la misma manera, con mucho contraste, para cuanto menos papel, mejor. No necesito tanto empapelado. ¿Cuánto hace más o menos? No sé, ¿30 minutos hace que empezamos? Sí. Ok. Para que puedan ver, lo primero que yo hago, siempre, una vez que termino de empapelar, más si no conozco a mi clienta, no conozco ese cabello, es siempre estar controlando cómo va la decoloración. El cabello, como digo, puede tener algo, no sabemos con qué color se aplicó la clienta, a lo mejor hay algo metálico, puede agarrar temperatura, la decoloración, y no controlamos. No es el caso de terminar de empapelar y sentar a nuestra clienta y venir a hacer un corte sin venir. Cada 5 minutos tenemos que estar mirando, porque siempre podemos tener sorpresa que esté pasando algo en el cabello. Entonces, una vez que yo apliqué o terminé de aplicar todo el cabello, siempre estamos controlando cómo va la decoloración. Y, por supuesto, vamos a venir a los primeros que empezamos, ¿verdad? Eso nos va a ir diciendo. Como puedes ver, no hay temperatura, puedes tocar, que el decolorante no va a tener temperatura. Y quiero que vean, hace muy poquito que empezamos, porque empezamos desde cero, cuando subimos. Acá no hay mentira. Hace poquitos minutos, y acá no es que hay edición, ni que mostramos ya después que pasó el tiempo. Acá es real, ¿ok? Mira la decoloración, qué hermosa, qué linda. Lo que dijimos al principio, no vas a pasar por las etapas de naranjas. Sí. Con eso es naranja, pero así, sino que la decoloración... Yo estoy enamorado, como decía Carolina ahora, del decolorante. Es un placer cuando abres el papel y ya ves cómo va tu decoloración. Solamente hasta nivel 8 quiero ir. No, no más de eso. Entonces, no tengo necesidad ni de usar un decolorante agresivo, ni usar 30 volúmenes. Bajo el peróxido. Cuanto más bajo el peróxido, remuevo menos y más cuido la cutícula. Al cuido la cutícula. Ve que acá no hay edición, acá estamos en vivo. Terminé de aplicar, hace 30 minutos que empezamos, y mira cómo va mi decoloración. Créeme que en 10 minutos más, yo lavo esta decoloración y está lista para aplicar un tono. Sí. El tono que he deseado en este caso, ¿no? Entonces, aquí lo pueden ver ustedes en vivo. Sí. Y luego voy a estar, como siempre, contestando sus preguntas, siempre los saluditos. Gracias por estar presente. Aquí estamos compartiendo simplemente técnicas y productos. En este caso estoy trabajando con un decolorante en crema que me encanta. Y aquí, en presencia de nuestras colegas, pueden ver su aclaración, lo limpia que es, que me va, no voy pasando por esa etapa de naranjas y volver a repetir. ¿No está el caliente? Para nada, no toma temperatura. ¿Sabes qué me han dicho o me han comentado? Oh, ¿sabes que se me calentó el decolorante? Y sin duda, sin la menor duda, mi primer pregunta es, ¿qué peróxido estás usando? ¿Te usas el mismo? Entonces, ay, no, yo no uso el mismo peróxido. Es que no, mira, yo, no es que quiera vender el peróxido, yo no soy vendedor, ¿no? Yo no vendo. Pero es algo químico que, esto, estamos trabajando en química. Es respetar también siempre las instrucciones. Las instrucciones, el tiempo. Y si tú le cambias el peróxido, estás cambiando su fórmula, ¿ok? Entonces, es bien importante para mí usar el mismo peróxido siempre. Estés usando la línea que uses, es como recomendación, ¿ok? Para no tener sorpresas. Puedes estar usando el mejor decolorante que tú consideras, pero si no es de la misma compañía, estás cambiando la fórmula, ¿ok? Bueno, a la hora de que yo voy a trabajar, ahora voy a trabajar los laterales, también voy a trabajar de la misma manera, con poco empapelamiento. No hay necesidad de hacer tanto papel. Y en el caso de que tú quieras que la clienta se levanta su cabello, tú quieres ver iluminación ahí, que no quede esa cosa oscura, sino es bueno que vayamos iluminando de manera donde tú quieres ver la iluminación. Que me dice la clienta, para que se me disimulen las canitas. Y para que se me disimulen las canitas, podemos hacer... Mira, ella no tiene nada de canas, ¿eh? ¿No tiene canas? No, yo no. ¿A qué lado? ¿A qué lado? Está llena de canas, pero aquí. Aquí hay mucho menos. Por eso cuando nos encontramos con diferentes cantidades de cana, porcentajes de cana en el cabello, por eso miramos, no solamente aquí, sino también atrás, aquí hay mucho menos canas, pero vamos a usar una fórmula única, ¿ok? En este caso va a ser mitad y mitad color deseado con el color natural. Aquí podemos hacer un lateral, ¿ok? Puedes trabajar aquí a gusto, ¿ok? Lo puedes hacer en lateral o lo puedes hacer horizontal o vertical, como a ti te guste. Pero en este caso quiero iluminar un poquito aquí. No hay necesidad de acercarte tanto aquí al cuero que ayudo, pero sí voy a dejar el contraste. Y aquí es donde voy a iluminar. También separo y tizamos. ¿Ves? Aquí sí tizamos muy poquito, porque aquí en la parte de las sienes es donde me quiero acercar más, entonces el tizado es muy leve, ¿sí? Aquí nos acercamos, aquí más, y después nos podemos, a medida que vayamos subiendo, nos vamos alejando un poquito más. La parte de la técnica de la que estamos hablando también es importante que sea igual de lo que estamos realizando atrás, también lleva un patrón adelante, ¿ok? Aquí la punta hay un poquito de color, aquí no aplico color, hasta el final que voy a correr el color hacia la punta, pero no hay necesidad, porque si no se te aclararía muy rápido. O sea, entonces aquí la punta no aplico color. Aquí en nuestra fórmula del decolorante en crema, le agregamos 3D para hacer nuestra pasta o nuestra fórmula un poquito más espesa y no se nos corra. Solamente hay veces que estos diagonales hago uno tras de otro, hago dos o tres porque quiero mucha iluminación. Aquí acuérdate que no quiero iluminar demasiado, ¿ok? Sí quiero una melena iluminada, pero no con tanto empapelado. Entonces la parte de adelante la vamos a trabajar de la misma manera. Bien importante también que se junten para que después tenga una relación el color, ¿no? y no dejar esos huecos de sin color. Entonces aquí, como ven, desde aquí, para que se me una, ahí es donde voy a hacer mi siguiente división. ¿Se entiende? Sí. Ok, aquí. Ya vamos viendo que vamos aclarando bien. Aquí voy a dejar todo este contraste, me gusta que quede con bastante contraste, y entonces voy a sacar aquí. Solamente en lo que es en esta parte voy a aplicar uno, dos, tres papelitos en los costados. Nada más, ¿ok? A pesar de que tiene mucho cabello, estoy dejando bastantes contrastes. Sí. Aquí corremos, vamos a sacar unas fotitas. Aquí un tizado un poquito más profundo porque quiero más profundidad. Aquí me vengo un poquito más retirado. Y esto me va a abarcar esta iluminación, ¿sí? Sí. Mira el decolorante cómo está en el bol. Sí. No se ha hecho polvo, no se ha inflado. Lo mismo está pasando en nuestro empapelado. Como recién mostramos, cómo va la decoloración al abrir el papel. No se infla, no gotea. Y llevamos dos papelitos. Y acá es importante entender la técnica que estoy usando. ¿Verdad que lo que hicimos aquí, la parte de atrás, dejar bastantes contrastes? Que hicimos estas torsadas para dejar de bastante contraste. Lo mismo vamos a hacer en la parte de adelante porque si no vamos a tener un patrón atrás y otro diferente. Se va a ver diferente. Entonces, aquí en esta parte voy a dejar bastante contraste, ¿ok? Lo mismo que hice en la parte de aquí, que hice las torsadas, lo mismo voy a hacer aquí. Este triángulo, ¿se puede ver? Voy a sacar un triángulo de esta manera. Aquí no voy a colorear, sino que este va a ser mi contraste. Esta parte es bien importante. Todo esto no lo voy a pintar. Va a ser bastante contraste. Aquí también voy a hacer mis torsadas, simplemente para separar, ¿ok? Para no pintar esto. Y voy a aplicar una aplicación. Voy a aplicar ahora el color una más. Entonces fueron uno, dos, tres papelitos, nada más. Entonces, todo lo que nos vamos ahorrando, hasta llegar, llegué casi a la cúspide, ¿ok? Lo que es la parte de arriba, que ahora también vamos a mostrar el patrón que vamos a hacer. Lo mismo que hice atrás, que saqué un triángulo y separé, hice torsadas. Lo mismo hice aquí, en forma de triángulo. ¿Ok? Hice torsadas y esto no lo voy a pintar. Y voy a trabajar la parte de arriba. ¿Cómo trabajamos aquí la parte de arriba? Fue con MacroLine, ¿verdad? Lo mismo voy a seguir el mismo patrón, ¿ok? Aquí voy a hacer mis mechonesitos, cuando decimos MacroLine, que es un poquito más anchitos, ¿ok? También puedes hacer BabyLine, de acuerdo al gusto de lo que quieres ver en ese trabajo. Y la cantidad que tenga la misma clienta. La cantidad también es importante. Y, como digo, en esta parte vamos solamente a acercarnos bastante. Entonces, cuando hacemos la parte de pisado, ¿ok? Solamente vamos a hacer 25%. Muy poquito aquí. Lo que es en esta parte, la parte que va a ser todo el contorno de la cúspide, lo quiero iluminado. Entonces, no me alejo bastante con el tizado, ¿sí? Por lo menos en esta parte. Ok, estamos descolorando con el descolorante en crema. 20 volúmenes. ¿Acostumbran a poner su decoloración en calor? No, pues eso no necesita. Ok. No, no vas a necesitar. Ahora vimos que tan rápido que viene decolorando. Viene decolorando muy bien. Yo no recomiendo mucho una fuente de calor cuando hago este tipo de trabajos. Y en el caso de... Porque también va a depender mucho de la temperatura, ¿no? O sea, de ambiente. Si lo tenemos, por ejemplo, abajo de una fuente donde, no sé, aire acondicionado o algo, nos cuesta más la decoloración. Entonces, es importante no tenerlo bajo. Porque a veces vemos, ¿no? Pero esta línea no cambia su potencial estando en aire acondicionado. Sí, puede ser que está muy poquitónico. Bueno, si tengo a la clienta, una vez que termino, la dejo bajo una fuente de frío, no es favorable. Pero tampoco si vas a aplicar alguna fuente de calor, como secadoras o lámparas o algo, yo acostumbro generalmente a no usar. En este caso no uso. Pero si usas, que sean los últimos minutos, no más para darle un esponcito más a tu color, si hay necesidad de aclarar más. ¿En este caso? No. ¿Ok? Entonces vimos el patrón, pusamos los lados. Usamos un diagonal aquí, bien cerquita. Luego hicimos un contraste bastante profundo, para que tenga bastante cabello de profundidad, de contraste. Y lo que es el contorno, ahí cambió el patrón, que ahí sí hicimos mechoncitos. Aquí lo puedes hacer a tu gusto, ¿no? Luego, del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso, como vemos, hay un flequillo. No está que podamos hacer, por ejemplo, un framing. Entonces el flequillo lo vamos a trabajar también, no con demasiada decoloración, ni hacerlo demasiado espeso, sino que también haya bastante contraste en el flequillo. Solamente voy a sacar también tricotadas, o sea, voy a sacar mechoncitos. Aquí, para dar la iluminación al final, voy a trabajar aquí, en lo que es su flequillo. Si fuese un cabello largo, hubiésemos trabajado un framing, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso, va a ser así. La parte de la cúspide, que a veces también me preguntan cómo la vamos a trabajar, a veces trabajamos una atrás de la otra, ¿verdad? Sí. O en diagonal, o ya vengo muchas veces usando, no es que siempre uso esta técnica, pero muchos me preguntan de esta técnica que uso arriba para luego que quede bien difuminado. He repetido mucho esta técnica para que se pueda ver. Tenemos un cuadrado en la parte de la cúspide, ¿verdad? Ahora vamos a ir a trabajar los laterales. Pero lo que voy a hacer es que voy a cruzar en diagonal, en el medio, y voy a formar esto, ¿ok? De este cuadrado que tengo aquí, voy a trabajarlo ahora en casi diagonal. No voy a trabajarlo así en este caso. No es que siempre trabajo esta técnica, pero la hago bastante cuando quiero tener este tipo de resultados, para que después se difumine bastante. Hoy en día se está usando mucho, no tanto color en la parte de la cúspide, ¿verdad? Pero en este caso, lo que voy a hacer, y me disimulo mucho la cana, a tricotar aquí encima, para luego después voy a difuminar, ¿ok? Que no lo voy a dejar sin color. Entonces aquí voy a hacer lo mismo que estoy haciendo en la parte de la cúspide. Estoy haciendo mechoncitos bastante gruesitos. ¿Qué es lo que le llamamos? El macro line no finitos, ¿ok? Simplemente para iluminar. Y saco tres. Ahora, obviamente, que aquí me vengo ahora a hacer los lados, y esto lo dejo para el final. Pero quiero mostrar esta parte antes de que nos vayamos de vivo, para cuando me preguntan cómo lo hizo encima, ¿ok? Aquí me acerco bastante, aquí no quiero estar lejos porque quiero iluminación aquí. Esto me da la iluminación y me disimula mucho cuando hay alto porcentaje de cana. Entonces iluminar un poquito acá arriba también es importante. Una vez que termino el lateral, me voy al otro lateral, pero en este caso me vine arriba para que puedan ver cómo lo voy a trabajar la parte de arriba, ¿ok? Bien práctico, con poquitos papeles. Preguntitas, hay preguntas, dudas que puedan tener. De todas maneras, a las personas que nos están mirando, que nos siguen. Es la primera vez que veo esa técnica esa. Ay, qué bueno, me alegra eso. ¿Sabes que esta técnica la hago bastante? Entonces tengo la curiosidad de cómo va a quedar. ¿Cómo va a quedar al final? ¿Cuál es el efecto? Qué bueno. ¿Sabes que hago bastante esta técnica? O en vivo, cuando subo al vivo la he hecho ya, la he hecho. Muchos ya la han visto. Pero lo bueno de esto, y por eso son que compartimos estas clases, para que puedas ver algo que a lo mejor nunca lo habías visto. Eso no lo había visto. Bueno, esto te ayuda. Sí, pero eso no, yo tengo ahí, no te pongo. Carolina, sí, porque sí, ven muchas clases nuestras. Es una muy buena clienta, una muy buena colega, y que siempre, lo que me encanta, que siempre está al día. Siempre tomando clases y siempre está al día. Ok, vamos a trabajar lo que es la parte de arriba, y crucé un diagonal, y esto me da otra técnica cuando vas a usar esta, sino que no vas a usar la una tras de la otra, o a veces pisamos. Puedes trabajar diferente, si la que tú te guste, ¿no? Pero en este caso, ves, tú me dices, yo nunca había visto esta manera de hacerlo en diagonal. Entonces aquí, ahora vengo al otro lado, y la cúspide va a estar iluminada de esta manera. En este caso estamos sacando tres huecitas. Como hay canitas, esto me va a disimular la cúspide y me va a iluminar. Y luego de final, vamos a hacer lo que es el frente, ¿sí? Así que hoy, estás viendo un decolorante en crema y estás viendo diferentes términos. Así que hoy va a ser muy provechoso para mí. Total. Ya lo voy a ir a hacer. Sí, 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 salimos corriendo a hacerlo. Antes que se me vaya. Sí. Y muchas veces también lo que aconsejo, yo uso mucho maniquín, mucha muñeca, practicando técnicas diferentes, para ir viendo los efectos diferentes. Cuando tú cambias un patrón, cambias también el efecto final de ese trabajo. Entonces aquí tienes una técnica que para ti es nueva. ¡Qué bueno! Estamos trabajando ahora ya la parte final, la parte de la cúspide. Luego del tiempo de depose, luego de que llegamos a nuestros niveles deseados, vamos a ir a lavar, la decoloración con un shampoo, ¿ok? Que no sea demasiado limpiador, no se preocupen. Sino que nos limpie bien esa decoloración y luego de final vamos a usar el shampoo, el sellador, ¿ok? Porque es importantísimo el cierre de tu trabajo, el cierre del color. Aquí tenemos un flequillo, ¿ok? Entonces a la clienta, ya hicimos un lateral y hacemos de cuenta que ya hicimos este lateral, lo que quiero ir trabajando la parte de la cúspide arriba para que puedan ver cómo lo estamos trabajando. Aquí vemos un flequillo que está bastante espeso, ¿verdad? Entonces tampoco lo llenes demasiado porque si no queda muy cargado y lo otro va a ser, digamos, que simplemente una iluminación. Cuando la clienta tiene este tipo de flequillos, vamos a iluminar solamente con dos papelitos, uno para que me ilumine aquí encima y otro cuando hay movimiento que se ve abajo también, ¿sí? Entonces vamos... Hay bastante aquí flequillo, entonces vamos a hacer dos o tres papelitos, no más de eso. Anduvimos rápido, ¿verdad? Sí. Aquí estamos haciendo highlight común. Ya lo agarro así nomás. Decolorante. Ya tiene tiempo el decolorante de que lo preparamos y ves que sigue exactamente igual su consistencia. No se hace polvo, lo pueden ver. Sigue igual de como cuando lo preparamos, ¿ok? No daña la cuesta, ¿no? Porque cuando estás aplicando, te llenas los dedos, hay unos que sí te agarran. Ok, vamos a iluminar el frente. Dejamos un contraste. Ahora sin tablita. En esta parte estoy trabajando sin tablita, ¿ok? Gracias por siempre acompañarnos, que estamos en vivo. Están ahí atentas. Y hoy tenemos la visita de dos colegas que vinieron a simplemente a ver nuevas técnicas, quitarse inquietudes. Que puedan tener, gracias. Está bastante pesadito, espeso aquí. Entonces vamos a hacer unos tres papelitos. Vamos a iluminar un poquito más. Voy a hacer dos, pero vamos a hacer uno más. Gracias. Luego vamos a ir a ir a lavar este cabello y vamos a ir a, una vez que lavamos la decoloración, vamos a hacer fórmulas de canas, ¿ok? A formular para esta canita. Y al mismo tiempo voy a aplicar el tono. En esta etapa me ha pasado muchas veces que me preguntan ¿qué tono vas a aplicar luego, no? Simplemente sé que quiero trabajar entre el nivel 7 y 8, no más de eso, ¿ok? Porque si no se me iría muy claro. Ya iríamos a, estamos hablando de rubios claros. Entonces, entre 7 y 8 sería, que creo que 7 sería lo ideal. Pero el reflejo que voy a aplicar, eso no lo puedo decir ahora porque no lo sé. Lo vas a saber hasta que lavas tu decoloración. Ahí vamos a saber qué vamos a controlar, qué es lo que quiero ver. Si lo quiero aperlado, si lo quiero ceniza, si lo quiero dorado, ¿se entiende? No, sí. Ahí es donde recién voy a saber qué tonos voy a aplicar. Vamos a iluminar un poquito más aquí y ya está. No más que esto, ¿sí? Sí. Si quieres aplicarlo, si tú quieres hacer una aplicación, sin ningún problema tú puedes aplicarlo. Ahora, si quieres ver cómo lo estamos trabajando, que puedas ver cómo el decolorante... Y es importantísimo que lo estás viendo en vivo, que estás aquí no viendo un final y que no se te mostró y no sabes si hubo una edición, de si se editó o qué, o realmente es verdad que no te pasa por esa etapa de tan naranja tu decoloración. Ya la vimos, ¿sí? Ok, entonces aquí ya la cúspide la decimos. Ahora los lados hicimos un lateral y luego conectamos con dos iluminaciones con bastante contraste en el medio. Lo mismo que realizamos del lado izquierdo. Ahora lo vamos a realizar del lado derecho. Ya está nuestra decoloración. La cúspide ya está. Vamos a trabajar el otro lateral de la misma manera. En este momento también estoy trabajando sin mi asistente, que siempre me está leyendo las preguntas y eso, pero ya al ratito, como siempre voy a estar contestando, que siempre tenemos muchas preguntas. Fue muy interesante la semana pasada que estuvimos de viaje. ¿Es, no? Sí. ¿Es eso? Vio el trabajo que hicimos de un cabello que estaba prácticamente blanco y la modelo o la clienta, en ese caso, cuando vienen esos casos así, el cabello ya no tiene pigmentación. Ahí hablamos de una pigmentación visual. Que ahí sí ya vemos que el cabello está blánico. Cualquier color que la clienta se vaya a realizar, siempre que vamos a oscurecer tres niveles o más, siempre vamos a usar la técnica o la fórmula de pigmentación. Hablamos precisamente en esa clase de cómo pigmentar y por qué decidimos hacer una prepilmentación. La prepilmentación se realiza porque si tú aplicas, muchos hacen eso, ¿no? Te aplican el color, dicen, yo nomás lo aplico con 10 volúmenes, ese color va a durar muy poco, pero muy poquito. Y generalmente no te queda el color que tú estás queriendo aplicar o queda demasiado claro y mucho menos en esos niveles que estamos hablando más del nivel 10, ¿no? Ya el cabello está prácticamente blanco. Es un cabello que lo trabajamos igual que la cana, ¿no? Un cabello que no tiene melanina, que no tiene pigmentos. Lo trabajo casi igual que una cana. ¿Por qué decidimos hacer la prepilmentación? Hablando, porque me han preguntado mucho también, ¿en qué casos hago una prepilmentación? ¿Acostuman a hacer pigmentaciones? ¿Pigmentaciones? Sí. ¿Sí? Ok. De todas maneras, todos tenemos técnicas diferentes, fórmulas diferentes. Hay quien me dice, ay, yo cuando hago una prepilmentación lo hago de esta manera o agrego estos otros tonos. Cuando yo te doy la fórmula, no quiere decir que es la única fórmula, ¿ok? Pero, como regla de color, siempre que yo necesito oscurecer tres niveles o más, requiere una técnica de prepilmentación. ¿Se entiende? Que siempre, en todos los casos, no solo este caso que su cabello estaba prácticamente blanco, así empezamos la semana pasada un color que estaba su cabello blanco. Ahora, no sé si lo llegaste a ver, pero ahora, ok, te vamos a mostrar los resultados porque la clienta lo que nos pidió como de color final fue un cobrizo, ¿verdad? Teníamos un nivel muy, muy alto y después quería algo naranja. Necesitas hacer un filler, un relleno, como dice un filler, como dicen en inglés o prepigmentación. Es la técnica o fórmula de agregar pigmentos antes de aplicar un color. Como regla que yo uso, siempre que quiero oscurecer tres niveles o más, incluso aunque vaya a ser un color negro, requiere de una prepigmentación. ¿Se entiende? La clienta nos pidió, en ese caso, las personas que me están siguiendo por primera vez, Jorge Machado Estilista es mi Facebook, ahí me pueden seguir y ahí pueden ver de lo que estamos hablando. Una clienta que llegó con su cabello blanco y luego quería de final un 744. Ahí no hay pigmento. Si yo hubiese aplicado solamente el color al primer lavado, no queda. Incluso ese mismo día no se va a ver un color lindo, ¿ok? Porque no hay pigmentación y al aplicar el color no te va a durar nada. Hay que agregar pigmentos, esa es la fórmula o manera de agregar pigmentos a un cabello que no tiene pigmentación. Le agregamos pigmentos. Hay quien dice, no, yo uso, por ejemplo, un corrector naranja y está bien, cada uno usa su fórmula. La fórmula que yo generalmente uso es elegir un tono más oscuro que el deseado. ¿Se entiende? Si que la clienta me pide un 744, me bajo un nivel. Por eso hicimos una prepigmentación con un 64. Con menos de 10 volúmenes, con 5 volúmenes se hace una pigmentación. ¿Ok? Le aplicas color deseado pero un tono más oscuro. Generalmente trabajo así la fórmula de prepigmentación. ¿Le quedó bien la pigmentación? Ok, eso es muy bueno. Qué bueno. Y para que vean que a veces las clientas nos llaman y tienen preguntas, dudas y siempre que puedo o en cuanto veo el mensajito yo le estoy contestando siempre. Eso es el apoyo técnico que tratamos de dar con Suprema Head Company estar ahí al pendiente del cliente porque Carolina me ha llamado para hacer la pregunta y le hemos contestado. ¿Ok? Si no te contesto en el momento en el momento generalmente cuando estoy ocupado yo siempre al ratito te voy a estar contestando como aquí que me hacen preguntas y yo contesto luego cuando tengo tiempo enseguida lo antes posible todas esas dudas que pueda tener. Entonces hicimos una prepigmentación con un tono más oscuro que el deseado. En ese caso fue con un 6, 4 y 5 volúmenes. ¿Ok? En el caso que no tengas 5 volúmenes puedes preparar mitad de agua y mitad de 10 volúmenes para crear o acercarte a lo más posible a un 5 volúmenes. Lo vas a aplicar lo vas a dejar por 15 minutos lo que va a estar haciendo esa prepigmentación es estar agregando pigmentos a ese cabello que no tiene. Por ejemplo a ti que estás tan claro tu cabello y quisieras un cambio obviamente que requieres una prepigmentación antes. ¿Ok? Es de manera de agregar esa pigmentación que tú necesitas en tu color para que te pueda durar más. ¿Sí? Entonces lo vamos a aplicar esa fórmula un tono más oscuro que el deseado. Si tú quieres en nivel 7 tu final vamos a hacer la pigmentación en nivel 6. ¿Sí? Lo dejas por 15 minutos luego sin enjuagar he escuchado quién enjuaga la pigmentación. para mí y con todo respeto ¿no? Que cada uno tiene sus fórmulas. ¿Es que son de locas? Sí a mí me gusta eso. Me gusta esa manera porque lo he probado y me ha dado mejor resultado no enjuagando. Si tú enjuagas una prepigmentación que es simplemente 5 volúmenes una vez que aplicaste esa pigmentación la lavas es como estar retirándole los pigmentos entonces no tiene mucho sentido para mí lavarlo. Yo en ese caso lo que hago es que encima a los 15 minutos encima de esa pigmentación aplico mi color deseado con 10 volúmenes por otros 15 minutos que fue un total de 30. ¿Ok? Hice la pigmentación luego apliqué el tono y lo dejo por otros 15 minutos. Aquí lo mismo que realizamos en este lateral saco un triángulo de contraste bastante cabello de contraste hago la torzada simplemente para separar separo estas torzadas esto me va a dar bastante contraste voy a conectar con esa profundidad que me va a dar aquí de contraste y luego hago uno más porque fueron solo 3 papelitos en los laterales ¿Ok? A pesar de que estamos hablando y todo lo hemos hecho bastante rápido ¿verdad? Voy a sacar ahora uno más para tener también aquí la conexión dejo algo de contraste después acuérdate que arriba vamos a seguir haciendo la la iluminación de manera de highlight o mechones o como a ti te gusta ¿Ok? pero en este caso estoy iluminando todo el lateral ok prácticamente ya estamos terminando nuestra técnica de iluminación ¿cómo ves? ¿bien? ok no cargarlo de tanto producto porque lo bueno que mira cuando trabajamos con un colorante en crema apenas tú haces la aplicación ya te pinta de manera muy pareja entonces como te digo no botea y no tengo que estar cargando con demasiado producto sí que esté bien saturado porque como ves saturamos bien 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 pero no hay necesidad de poner tanto producto ¿sí? una vez que terminamos siempre mi aplicación vamos a ir controlando cómo va esa decoloración ya tenemos los dos laterales trabajamos el frente trabajamos atrás aquí lo que es la parte de la cúpide realizamos la iluminación de esta manera en diagonal vamos a sacar uno más aquí para que tengamos contraste y conexión porque es importante también que cuando el cabello tiene movimiento que tengas esa conexión en este caso lo de atrás por lo de adelante ¿sí? que tenga todo conexión una vez que ya terminamos vamos a es el momento una vez que terminamos nuestra aplicación nos faltan dos papelitos más aquí en la parte de la cúpide pero una vez que terminamos volvemos a controlar de cómo va esa decoloración cómo vamos cómo va comportándose el decolorante pueden comprobar que no se calienta aunque está frío sigue de la misma manera ¿verdad? que no hay calor que no es inflado no se preocupen y vamos a ir mirando esto tiene muy poquito tiempo pero es importantísimo de cada cinco minutos ir chequeando sí simplemente para verlo si tengo necesidad de repartirlo de perdón de reaplicarlo voy a abrir el papel y vuelvo a reaplicar mira la decoloración qué linda que me permites qué linda que viene la decoloración quiero que vean que se mantiene la humedad mire qué lindo tono ya estoy prácticamente en los tonos deseado ok aquí yo voy a a pasarme un poquito más para luego después no tener que estar controlando tonos no deseados aquí voy a llevarlo hasta nivel 8 y luego voy a aplicar aunque vaya a aplicar nivel 6 o 7 pero siempre es bueno pasarte un tonito más pueden ir viendo que no paso por la etapa de naranjas este decolorante como dijimos aquí con Carolina es milagroso es milagroso es milagroso no lo cambia y así se comporta cuando llega algún cabello con pinte negro cuando llegas por ejemplo si hay color negro ok no hay nada milagroso no obviamente que si estoy en un cabello que tiene pintura negra voy a pasar por esa etapa pero créeme que no va a pasar por esa etapa así que queda como un ladrillo de naranja sino que va a ser mucho más suave tu decoración mira poquitos minutos que vamos y mira cómo va esa decoración ok entonces luego si quisiéramos aclarar aún más volveríamos a repasar y seguiríamos aclarando pero aquí vamos con una decoración perfecta ¿sí? luego del tiempo de pose que ya va a estar prácticamente nuestro color vamos a ir a lavarlo y ahí vamos a elegir los tonos de acuerdo a cuando yo lave ahí voy a ver qué es lo que quiero como final si quiero un color aperlado si quiero un color ceniza tengo una variedad en mi caja de color muy amplia ok si quiero por ejemplo el nivel 6 lo que voy a hacer mi fórmula de cubrimiento de canas que va a ser el nivel 6 ese mismo me va a ayudar a difuminar mi trabajo y luego el tono final que voy a aplicar a mi decoloración va a ser de acuerdo al gusto ok si vas a aplicar los colores caramelos si vas a querer los dorados si vas a querer los dorados aperlados ahí vas a crear tu color ok como creas ese color caramelo también para los caramelos te recomiendo lo que son los tonos los chocolates ok a nivel 7 por ejemplo un chocolate 7 lo ves aquí este color caramelo queda muy lindo todo de acuerdo a lo que quieras definar si así que vamos bien me voy a despedir del vivo nos vamos a despedir al ratito van a poder ver las fotos del resultado en cuanto tengamos tiempo vamos a subir fotos para que puedan ver como quedó el resultado final de todas maneras muchas gracias por siempre siempre estar conmigo por acompañarnos en el vivo y estar compartiendo un ratito de diferentes técnicas siempre estamos aprendiendo algo entre todos así que les deseo un buen comienzo de semana cualquier pregunta duda le mando un beso enorme si gustan venir a despedirnos aquí estamos con Carolina que vinieron a visitarnos y vamos a contestar hoy todas las preguntas así que bye bye gracias muchas gracias gracias y nos vemos un besito bye bye